Dime una cosa, ¿tú te crees esos falsos testimonios de clientes con actores pagados? No, ¿verdad? Es por eso que me he venido hasta Maestro, con lo último último de Japón. Un micrófono capaz de captar lo que piensa hasta él. Ajá, que entonces era aquí Maestro y el taladro cuesta igualito que en las Malvinas. Está bueno el precio. ¿Para qué pegarme el viaje hasta palao? Si aquí Maestro me sale igual y con garantía. ¿Me lo llevo? Ya está, el precio más bajo, como debe ser. No des más vueltas, ven a Maestro, la cadena líder en venta de materiales de construcción del Perú. Maestro, especialista en precios bajos.